¿Entonces por qué no estás conmigo? No ¿Entonces por qué no estás conmigo? Mayback Music Baby tú y yo nacimos pa' morir Ese cabrón te hace llorar pero él no sabe que yo tengo venido No me olvido del tiempo cuando estamos chingando, bebé Botella negra, fuma conmigo, baby Yo siento que este mundo va a acabarse pronto Vente conmigo, bebé, y olvídese, tonto Lo que tú no amas pero mientes, bebé Tus ojos brillan como mis prendas, baby Yo siento que este mundo va a acabarse pronto Vente conmigo, bebé, y olvídese, tonto Bot Música Tú dices que lo amas, eso es una mentira Corazón ya me odio, los mayas les se dieron Tú pensaste que ese man iba a cambiar tu vida Sé que a veces siento que está presa y sin salida Conmigo es de viajera, conmigo es chingadera Yo quiero ser coche, voy a comerte la entera Si dejanos y fumamos Cristina Millán Humo en el aire como en Anterdán Esa niña una enfermedad, yo soy tu suero Acá ahora no tienen un lugar en el cielo Estamos faticando, vamos pa' el infierno No sé contigo que hay tiempo, conmigo no es normal No me tengas que llamar, porque no tienes con quien conversar A mí no es igual, a quien te sientas preferida A quien te sientas ignorada no es normal Que necesites mi sexo, para poder venirte Yo era mía, por supuesto Esto se pa' que no hayas conmigo No Esto se pa' que no hayas conmigo No Sisona Dos soles brillan como mi prenda baby Nacimos para amar, nacimos pa' amores Baby tú y yo nacimos pa' amores No Se Que Sol Dos soles brillan como mi prenda baby Nacimos para amar, nacimos pa' amores ituya